¡Bueno y esto dice! 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 ¡Bueno y esto! ¡Bueno y esto dice! 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 ¡Bueno! ¡Bueno y esto dice! 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 A vacilar, a vacilar Como noche, como noche Y donde están las almacinas Arriba no se ven Y donde están las almacinas Arriba no se ven Famiguitos arriba, sí, sí Famiguitos arriba, sí, sí Famiguitos arriba, sí, sí Famiguitos arriba, sí, sí Ok, ok, ok Quiero ver a toda mi gente con la manito arriba Están arrojando Todos con la manito arriba Saludando los señales del maulador Todos con la manito arriba A la cuenta de tres A la cuenta de tres vamos a hacer todo para arriba A ver, y que salga bonito Para toda mi gente linda esta noche A ver Un, dos, tres Para arriba, para arriba Para arriba, todos para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, todos para arriba Y el grito de las mujeres Y el grito de los machos Y el grito de los más precios de esta noche Saltando, saltando, saltando Todos saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Todos saltando Y el grito, el grito, el grito Ok Y si tú querías, fundia Y si tú querías vacilar Aquí están los auténticos y originales Para llegar a vacilar Eso Como anoche, morena Como anoche Y ya llegamos Ya llegamos Las tres maravillas de la junta Y desalcadas por aquí, chiquitilla Uy, uy, así, así Oye, Mauro Un sur Un cine, moreno Como Santa Cristian Canta con el alma Y decimos Uy, 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 uy Venga Y eso A tu mente y corazón, mi vida Para que lo recuerdes siempre Y no te quedes duda Que no somos, mi amor Mujer prisionera Mujer prisionera Mujer prisionera Como un decrete Cuando estabas conmigo Siempre me decían Palabras de amor Oye, oye, oye Mujer prisionera Uy No he dejado de amarte Falsa promesa Le hiciste a mi vida Y a mi corazón Pero vaya Venga Esta linda La graciosa Mujer prisionera Pero me hiciste Mujer prisionera Uy, 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 uy Pero todo el daño Que hiciste a mi vida Hoy se volvió a sentir Así, 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 así Siempre me hiciste Porque es traicionera Porque es traicionera Pero todo el daño Que hiciste a mi vida Se volvió a sentir Así, 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 así Mujer prisionera Y las palmas Como dices Como dices, moreno Sube, sube, sube Así, 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 moreno Como dices, como cantas Soy que rico Y estoy moleado Si no estás a mi lado Solo hoy solitario Recuerdo en su beso Unierno de amor Para ti feliz Hoy se volvió Como crece Pero me diste Porque es traicionera Pero todo el daño Que hiciste a mi vida Hoy se volvió a sentir Y así, 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 así Siempre me diste Pero qué bonito Baila Porque es traicionera Acá, paíso Acá, paíso Y así, no Pero todo el daño Que hiciste a mi vida Hoy se volvió a sentir Así, 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 así Y la vueltecita La vueltecita La vueltecita Suavecito Suavecito, suavecito, moreno Pero con sabor A vacilar A vacilar A vacilar Y donde estás la palma Bien arriba, bien arriba Y donde estás la palma Bien arriba, bien arriba Todos arriba, todos arriba Todos arriba, todos arriba Todos arriba, todos arriba Todos arriba, todos arriba Ok, ok, ok Y moviendo la manito así Y moviendo la manito así Y moviendo la manito Todos arriba, todos arriba Todos arriba, todos arriba Todos arriba, todos arriba Ok, ok, ok Chiribombo, chiribombo Y esto no se escucha Y esto no se escucha Estamos recién llegando y ya quieren que nos vayamos ya Nos vamos Nos seguimos bailando ¿Y cómo está la miente? ¿Y cómo está la miente? ¿Y cómo está la sacada del mar? A ver Y sube la manito arriba, arriba Y sube la manito arriba Y sube la manito arriba Y sube la manito arriba El grito de las mujeres Y el grito de los machos Y el grito de las mujeres Y el grito de los machos calientes a luchar Ok Y si tú querías copia Y si tú querías vacilar mi amor Directamente del sur de Chile Auténticos y originales Para hacerte bailar Y recorriendo todo Chile Esto suena y esto dice Moreno como dice compadre ¡Ó, vacilar, a vacilar! ¡O, vacilar! ¡O, vacilar! Que yo te quiero Mi muñequita Con sentido Porque eres todo aloniquero Todo aloniquero Trato se olvida A vacilar Tu sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentira Y lo baila la chiquitita Y si hasta ahora te te llamo Porque me quieres Otro te dios No me veas para decir Que no me quieres Porque no es eso Lo que querías Tu me llevas de este amor A no le quiero A no le quiero Proto se olvida No me veas para decir Que no me quieres Porque no es eso Lo que querías Tu me llevas de este amor A no le quiero A no le quiero Proto se olvida Sueltando Sueltando Conmigo Si tú me esperas Yo te espero Mi muñequita Con sentido Comprenderás Que hoy no puedo Pero será Cuando tú digas Que si el destino Lo castiga Tu vivirás En mi recuerdo Suavecito 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 Aunque casado Yo no puedo Pero no puedo No vida mía No me vuelvas a decir Que no me quieres Porque no es eso Lo que quería Tu me llevas de este amor A no le quiero A no le quiero Proto se olvida No me vuelvas a decir Que no me quieres Porque no es eso Lo que quería Tu me llevas de este amor A no le quiero A no le quiero Proto se olvida Así, así, así Segunda Te encanta moreno Te encanta Bien Esto Y lo bailas tuño Esto es para ti Toma 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 A bailar Suavecito Suavecito Y esto de nuevo De nuevo De nuevo Para hacerte bailar Internacional Mi amor Hoy, mañana y siempre Y dentro de tu corazón Tiene que sacar Rico Se acabó Ahí nos va Ahí nos va Buenas noches Gente linda ¿Cómo están? El aplauso es para ustedes Y no para nosotros ¿Ya? Así es, compa Muchas gracias Por el cariño Gritado Mi gente linda Muchísimas gracias Por los aplausos También